Hola, hoy quisiera compartir alguna información sobre una de mis artistas favoritas, Camila Cabello. Espero que Camila aprecie este video que he hecho en su honor. Camila Cabello fue nacido en la ciudad de La Habana, en Cuba, en 1997. Su madre, Sinue, había vivido en Cuba por toda su vida antes de que ella se moviera a los Estados Unidos con Camila. Por otro lado, su padre, Alejandro, es mexicano, y él creció en la Ciudad de México. Como resultado, la niñez de Camila fue pasado entre La Habana y la Ciudad de México. Cuando tenía solo 7 años, Camila y su madre salieron de Cuba para los Estados Unidos y se establecieron en la Ciudad de Miami, en Florida. Muchos cubanos han fijado la residencia en Miami porque solo está 90 millas de la costa de Cuba. El padre de Camila, sin embargo, todavía estaba en México porque no podía salir con ellos. Fue muy importante a Camila y su madre que ellos se reunieran a su padre en los Estados Unidos y esperaban ansiosamente para ver a su padre otra vez en este país. Tuvieron miedo que el padre de Camila no pudiera llegar en los Estados Unidos, pero eventualmente, más de un año después, él llegó en Miami y encontró su familia. Y unos años después, la hermana menor de Camila, que se llama Sofía, fue nacida en Miami. El resto de la niñez de Camila fue pasado en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, que tiene una gran comunidad de latinos a causa de su proximidad cerca a la isla de Cuba. Y a pesar de ellos empezaron sin nada, con el apoyo de la comunidad latino en Miami, los padres de Camila trabajaban todo y eventualmente ganaron trabajos y después empezaron su propia compañía de arquitectura en Miami. Cuando era niña, Camila amaba cantar. Fue su pasatiempo favorito y desayunaba una gran pasión para cantar. No podía hablar inglés cuando primero llegó a Miami, así que ella usó su cocolera para hacer amigos. En el noveno grado, Camila preguntó a su madre si ella pudiera hacer una audición para el X-Factor, un concorso de canto en North Carolina. Aunque Camila nunca había representado en frente de otras personas, tenía un sueño hacerse una cantante y sus padres concordaron en traerla a la audición. Ella avanzó en el concorso después de su audición y eventualmente unió cuatro otras chicas y formaron el grupo Fifth Harmony en el concorso. Otras chicas se llaman Lauren, Wadagay, Normani, Allie Brooke y Dinah Jane. Camila se considera ser la cantante principal del grupo. Y después del concorso terminó, Fifth Harmony se hizo muy popular con la edición de su primera canción, Better Together. En el 2015, el grupo lanzó su primer álbum, Reflection, con las canciones muy populares, Boss y Worth It. A pesar del éxito y la fama de Fifth Harmony, Camila decidió salir del grupo para que pudiera empezar su carrera solo en 2016. Lanzó dos sencillos con otros artistas antes de que lanzara su primer álbum, y su canción, Gema, con el rapero Pitbull le ganó una nominación para los Grammys. En el 13 de agosto de 2017, Camila lanzó Havana, su primer sencillo de su álbum nuevo. Rápidamente se convirtió en la primera canción en los rankings mundiales. La canción fue lanzada en dos versiones, una en inglés y una en español, que incluye el músico latino daddy yankee. Havana es un tributo a la ciudad de Havana en que Camila fue nacida. Camila ha descrito la canción como una obra a su gerencia y su cultura. Ella rememora la ciudad en la canción y expresa su amor para la Havana y su anterior novio que dejó atrás en la ciudad. Es muy importante a Camila que su música reconozca su gerencia, así que el ritmo de Havana refleja el ritmo de música latina. En el video para la canción, Camila es una actriz en una telenovela latina en el empiezo y en el resto del clip se ve a Camila bailando a través de la ciudad. Me gusta mucho esta canción porque tiene un ritmo infeccioso y es la canción perfecta para bailar a una fiesta. Me recuerda mucho de música latina tradicional con un giro moderno. Esto es un extracto de la canción. He took me back to East Helena, no, 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 no. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, una. Vino a buscarme y allí lo supe. Mi clara suerte. Me dijo son tantas las que yo tuve. Pero me faltas. No puedo soltarte, no seas tan cruel. Desde esa noche hay mamá. Y dice que malo es ser. ¿Qué más puedo hacer? Uh, 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 uh. Lo supe en un segundo. Él cambiaría mi mundo. Y aunque me duro. Ay, es que me duele mucho. Decir adiós. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Havana es la primer canción que Camila fue lanzado de su primer álbum solo que se llama Camila y fue un éxito instante. En el enero de 2018, el álbum lleno fue hecho público y rápidamente obtuvo popularidad mundial. El álbum Camila ha alcanzado número uno en los rankings de Billboard y ahora Camila Cabello es un nombre que se conoce a través del mundo. En mi opinión, Camila es una cantante fantástica porque su gama vocal es muy amplia y su voz es llena de emoción. Cuando ella representa, es muy obvio que ella tiene una gran pasión para su obra y forma una conexión emocional con la audiencia. Además, ella es una bailarina muy talentosa y es obvio que tiene raíces latinas cuando ella baile. Cuando primero oí la canción Havana, me enamoré con el ritmo y los líricos de la canción y tenía que descubrir más sobre la cantante de detrás de la música. Después de escuchar el resto de su álbum nuevo, me enamoré con el estilo de música de Camila porque es una mezcla de pop latino y americano con influencias de reggaetón y R&B. Me gusta mucho su música porque es una mezcla de los elementos de música latina y americana y representa la cultura rica de los Estados Unidos. Somos una mezcla de personas, ideas y culturas diferentes y eso es que hace América grande. Camila ha dicho que se influye por artistas como Cilia Cruz y Alejandro Fernández, dos ejemplos de otros músicos latinos. Admiro a Camila porque ella es un ejemplo supremo del poder y la persistencia de los inmigrantes en los Estados Unidos. Su familia vino de nada pero llegó en América con un sueño empezar una mejor vida y se convirtió en realidad. Sus padres trabajaban duro por muchos años a pesar de ellos empezaron sin nada y instalaron esa misma pasión en su hija Camila. Ahora, Camila es una de las cantantes más famosas y exitosas de los Estados Unidos y todo el mundo y ella es un ejemplo excelente del sueño americano y la resiliencia de las personas que vienen a los Estados Unidos para empezar vidas nuevas. En mi opinión, es muy importante que las personas famosas usen sus tribunas para apoyar la justicia y Camila frecuentemente habla por los inmigrantes. A los Grammys en 2018, Camila urgió a las personas a través de la nación proteger a los Dreamers en América de deportación porque ellos merecen darse cuenta del sueño americano como ella. En un excerpto de un ensayo que Camila escribió sobre su experiencia como un inmigrante, ella dice que todos deban admirar a los inmigrantes que atravesen a empezar una vida nueva en otro país. Ella dice, Estoy muy orgulloso ser cubano-mexicano. Este país fue construido por inmigrantes que fueron suficientemente valientes para dejar atrás todo con la esperanza de encontrar algo mejor. No somos sin miedo, solamente tenemos sueños que son más grandes de nuestros miedos. Saltamos, corremos, nadamos, movemos las montañas, hacemos lo que sea necesario. Personas como Camila son verdaderamente los que hacen América grandiosa.